Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Espero que estén muy bien, yo estoy muy contento de estar nuevamente con ustedes En esa ocasión teniéndoles un videíto de Call of Duty Mobile En esa ocasión le toca el turno a la DRH, también conocido como la Scar L en Warzone Y en esa ocasión vamos a jugar con esta arma que la verdad yo no la he visto muchísimo en partidas Le han pegado mejoras increíbles y es una brutalidad en Battle Royale Evidentemente que conseguir un perk legendario de cargador ampliado Porque la verdad 30 balas no es suficiente para echarte por lo menos a un dúo Así que nada, es una partida bastante interesante, súper intensa, matando a 19 personas en dúos en el mapa de Blackout Recuerda que si quieres suscribirte estás totalmente libre de hacerlo A mí me ayuda un montón a seguir creciendo esta gran familia Recuerda dejar también tu hermoso like que a mí me ayuda a que mucha gente le recomiende este video YouTube Y nada, comencemos con este gameplay Acá va contigo, va contigo esta casa de madera Muy buena Acá, acá Ven, ven, vamos juntos, vamos juntos Dale, dale, yo voy por izquierda Ahí está Cuenta, muerta Esa era la motoco, ¿no? Sí, sí, sí Viste, andaba Maddox, loco La Maddox no hace nada Rada le metí a ese, porque me quedé en la esquina Porque lo había escuchado que me iba a ruchar Oh, yo vi que... Ta, 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 tío Jue la gran diabla Ey, este era una Rose Un bochito en Rose Ajá, este man tenía... Uh Tenía el Damasco, huevo El amado El amado Ay, qué guichuboso No, tengo uno verde ahorita Eh, eh, granada, granada Sí, sí, te lo dije, te lo dije, te lo dije ¿Estás conmigo? Sí, sí Tiene gancho, loco Bonito, bonito Atrás Muerto Buenísimo Tarde puso ese escudo el perro este, eh Bien, tengo ya cargador ampliado moradito, loco No creo que sea ese porque sale dentro de... Pe purple Pe par Pe purple Ey, son muchos pasos, eh Oh, bueno, loco ¿Qué andas, purple? Carro ¿No te escucho? Acá, acá Se bajó uno ¡Dios, se bajó uno a la izquierda! Ya Tumbe ese por el de la derecha, me jodió Me está disparando Yo tengo placas de escopeta No veo, no veo ¡Roto, roto! Se subió el carro Ahí está Uy, casi me hago daño yo, loco Bueno, a mí se daño, pero casi me mato No, vamos Esto, no, 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 no Venga, 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 cabroncito Se va, se va, se va, se va No, 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 no se atreve Las maricas Es un bote, es un bote, es un bote Uy, no, se me pegó Calma, calma, calma Ven, ven conmigo, ven conmigo Ven conmigo, ven conmigo No, el real es el que está dentro de la casa Muerto Bueno Maneo, cucu Lo veo, hay otro Voy a agarrar mi arma, John Acuérdate de los que pasan Por aquí, por este puente, cruzó un carro, eh Dale, dale Dale, dale, dale Ahí está, ver, roja, John Carro, carro, carro Yo, yo, yo Vamos Vamos, vamos Insectos aquí, amo Dale What up? Ya sabía que ibas a decir eso Dale, dale Pregaste todas las balas en esto, sí, weper Basta, espera Hay que tener cuidado con esos dos locos que andan Dale Carro, 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 carro Arriba, arriba, arriba Ah, están arriba las ramas, weper Bájate aquí Bájate aquí, ya Puta, me la comí, huevo Sí, yo también A medias Cuidado que tiene ¡No! Tombado, tombado, tombado Rematado, eh Lo rematé, lo rematé A Nicolino Ya, ya, ya ¿Y el que se bomba el maricón? Arriba, arriba, arriba Ah, lo veo, lo veo, lo veo ¡Ay, le pegué, le pegué, le pegué, le pegué! ¡Qué buena, loco! Man, el que estaba ahí a Nicolino Al Nicolino, creo que es Le metí una rafagueada de lejos Man, es que la derecha Aquí la han hecho esta vaina, loco Vamos, que esto Destructor, mira, a ver Sí, sí, sí Acá, acá, acá Arriba Ahí está, ve Este era jugador, jugador, jugador Bueno, ahí estaban Estaban campeando huevón Mira dónde está la calle Sí, ya la vi, la vi, la vi Qué cagando Y el de acá estaba Estaba que agachadito, loco Viene gente, viene gente Queda, queda el Queda el dúo ese Sí, sí, sí Sí, el del XPR Y el de... Tenía RPD y el EQ Atentón Bájate ahí, loco Que el XPR te ve Y te va a deletear todo Para mí que tiene Experto en francotiradores ¿Qué pareció? ¡Oh, aquí lo veo! ¿Dónde están, loco? Acá, acá ¿Veo? La piedra No, no los veo yo No los veo yo desde aquí Ah, los veo ¡Bumba! Anda con R... Eh... RPD, loco Ven conmigo, ven conmigo Haz lo que salga Por la derecha Ya, ya ¡Fuerto! Madre mía 19 Quilardas Loco Así que nada Chicos La DRH Es otro Rifle asalto Que la verdad Ha sido olvidado Y está pegando Durísimo Así que como ya saben Vamos directamente A la clasecita Y bueno chicos La clasecita de la DRH Sería la siguiente Como ya saben El freno de boca ligero MIP El cañón de tirador Para que nos dé mayor alcance La culat strike De MIP Para que nos dé precisión y control La empuñadura frontal de Ranger De igual manera Precisión y control Y el ampliado El cargador ampliado De 30 balas Ya que el de 38 Nos quita muchísimas cosas Nos penaliza con muchas cosas Este también nos penaliza A pesar de que nos da Una capacidad de cargador Multiplicador de daño Del cuerpo Impacto de bala Pero me quita control Y movilidad Mientras que el de 30 No me quita absolutamente nada Más que movilidad de movimiento Que es una cagada O sea Un menos 1% Y te hace que recargues Un 3% más lento El arma El arma Pero de igual manera No es la gran cosa Así que yo le voy a colocar Yo le voy a colocar El cargador ampliado De 30 balas Y por último Creo que ya estamos con todo El empuñadura frontal De Ranger Que nos ayuda A tener menor retroceso Menor dispersión de balas Y menor retroceso horizontal Así que nada chicos Espero que esta clase le guste Nos vemos Hasta la próxima Bye bye No innovation Que te la No 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 Gracias.